Creo que es Cuoro, de la vaca que me maté en el anterior cacuero. Primo, mátame, no llevo la cuenta. No le he dado al estar. No pasa nada, de jajas, todo. ¿Y por qué tengo tres picos? La mayoría serán menos seguro. Uno sí, pero tengo uno de madera y dos de piedra. Me he quedado con uno de piedra, otro lo he dejado aquí. Te comento, necesito una espada. Aquí hay dos vallas de abedul, cógelas. Yo lo que quiero son... Ya tengo 45 vallas de madera, me refiero, para hacer un cerco. Vale, tengo 31 vallas de abedul. Perfecto. Y tengo un ojo de araña. Muy bien. Vale, necesito cuatro palos y dos de madera. Cuatro palos con burcos por ahí. Madera creo que tengo yo. No, lo crafteo, si tenemos aquí material. Para hacer una puerta. Eh, la puerta era así. Vale, ¿el cuero para qué nos puede servir? ¿El cuero? Pues... Puerta de vallas, perfecto. Vale, ya tengo una puerta de vallas. Vale, pues dámela y voy haciendo el cuerdo. Aquí tienes otras dos vallitas, te las suelto todo. ¿Dónde estás? Aquí. Dame las puertas. Esto por aquí y estas vallas. Vale. Vale, voy a irme a la otra zona de la isla, ¿sabes? A la parte de adelante que están las ovejas, eso. Para acá. Y como atraigo las ovejas y eso hacia ahí. Uh, espera primo, toma vallas, que tengo un stack entero y pico. Bueno, ahora a la orilla te lo dejo. Porque tú tendrás nada, ¿no? Me imagino. Yo es que cada vez que paso voy pillando. Eh, tengo un pescado. Bueno, pero necesitas vallas. Necesitas comida, de verdad. Vallas y vallas tengo también. Que te da 45 vallas, primo, ¿no? Bueno, pues cógete esas, que tengo un stack entero y eso además. Vale, ve construyendo eso. ¿En qué? La... Aquí lo construo. Ve a construir aquí en medio, ¿vale? Un corralito. Sí, sí, sí. Luego no le va a pasar nada, no te preocupes. Vale. Aquí hay un caballo, pero yo quiero una oveja. Aquí hay una oveja. Ven aquí. ¿Y cómo las traes hacia aquí? Porque en uno de los baules había unas riendas. Oye, salta para acá. Ah, buena. Había unas riendas, que es una cuerda con la que las atas y te las llevas a las ovejas o a cualquier bicho que le lleves por ahí. Si tuviéramos paja, si hubiéramos empezado a cultivar paja, podríamos atraerla como si quisiera comer, ¿sabes? Como si nos ponemos a dar comida, que nos persiguiera. ¿Qué estás haciendo? Te has dejado ahí una aberración. ¿Tienes vallas suficientes para cerrar esto? Eh, sí. Vale, voy a quitar estas de aquí. Vale, voy a quitar estas de aquí, que es ahora. Vale, no tengo. Voy a dejar esto aquí. Y voy a ver si encuentro otra. ¿Teníamos semillas? Bueno, ya las cogemos así. Pues ahora tenemos que craftear una cava. Mira, una ovejita aquí cerquita. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. La esquilo directamente. Ya tengo toda la lana. Ven aquí, amiguita. Encerramos la puerta. Y si no se nos escapan las travieses. Vale. Vale. Son unas travieses. ¿Has cogido tú la traviesa? No. Ya la tengo. Vale, perfecto. Pues... Yo creo que... Hacemos un vueltecito así rápido. Aquí de... ¿Qué? Si es mi vídeo. Es verdad, es verdad. Bueno, la gente está la aburrida, en verdad. A ver cómo se hace. Claro, claro. Tú eres el que les tiene que enseñar a hacer sus... Uy, calla. Si no podemos. Necesitamos iron para conseguir un cubo de agua. Para poder hacer los huertos. Eso o llevar... O llevar a una de esta... Ahí a la orilla. Que es otra opción bastante de hambre. Pues te vamos a arruinar esa orilla mejor. Si. Vale, va, cara. O sea... Oeja, te puedo quitar de aquí. Chapa ya. Yo he pensado que le ibas a hacer más cerca todo esto. Vale, yo tengo tres de lana aquí. ¿Qué tienes? Tres de lana. Toma, vaya. ¿Tú cuánta lana tienes? Eh... Dos. Vale, pues con que consigas una más ya podemos hacernos las camas y ya podemos empezar a estar un poco tranquilos. Mírame por la oveja. Ay, tu niño, la espalda. Qué poca vergüenza. Qué poca cabeza tienes. Vale, ¿dónde estás tú? Estoy picando aquí un poquito de piedra porque no sé si tenemos piedra ahí en el barco. Vale, bien. Eh... Creo que no tenemos piedra en el barco. Eh, mía, otra oveja. No, es un pollo. ¿Puedes matarlo? Nice, sí. Mátalo. No lo quiero parar. Y... ¿Qué es lo mejor de pollo? Su carne nos puede servir, ¿no? Eh... Sí, de comer. El pollo lo que tiene es que nos da plumas para hacernos flechas luego, pero eso sí es una historia. Ahí sí que no me meto ahora mismo. Vale. Eh... Voy al barco. ¿Qué iba a hacer? Así. Plantar... Eh... Vale. Les he puesto una flor. Para... Uh... Casi me conmigo esto. Uh... Estoy encontrando un inventario. Por aquí. Eh... Sí, seguramente mío. Porque he perdido mi... Tengo cuerda. ¿Cuál es la tienes? ¿Cuál es la tienes? La para mía. Eh... Sí, porque ya tengo una. Y unos pantalones. Perfecto. Qué bobito. Tengo 57 vallas. He perdido mis pantalones. Tengo así como otro curioso. Bueno, pero... Tampoco vamos a empezar a lanzar acusaciones sin fundamento. Las cosas pasan. Eh... ¿Qué vamos a hacer? Así plantar esto. Y va a hacer una azada. Que me disperso. Primo disperso. No me ayudas nada. Sí. Disperso esto. Te agarramos mal. Estoy viendo... Un... Un delfín. Lo mato. Porque vas a matar a un delfín. Sí. Sí. Es broma. No, pues... Lo delfín y lo que señalan son... Eh... Como templos submarinos. O sitios así donde puede haber cofres con... Con cosas buenas. Yo sí. La verdad que estoy viendo aquí unos cuantos agujeros... Eh... Pueden ser. Azada. Yo te sigo delfín. Azadita... Vengo aquí... Azadita... Tengo madera... Pero... Piedad... Piedad... Vale... Se va a podrido la carne del pez, tío. ¿Te ha podrido? ¿En serio se puede hacer? Ah, no. Salmón crudo. Es salmón crudo. Jajaja... Jajaja... Tío, pues se te ha podrido... No sabía que se podía, pero... Habiendo jugado un par de horas a esto... Tampoco he sido un experto aquí. Jajaja... ¿Qué estás haciendo por ahí? Estoy con la azada aquí dándole... Para empezar a plantar trigo. Trigo bien. Uy, si tenemos un visitante. Ven aquí. ¡Llego, gallo! Que es un pulpo... Un... 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 Un zambiahogado. Tenemos que encontrar... Aldeanos, tío. ¿Dónde está los aldeanos? Eh... Están en las aldeas... Muchísimamente. Vamos a buscar una aldea, tío. Eh... Pero si todavía no tenemos ni... Lo básico... Milón... Ah, mira. Allí hay bambú. ¿Sabes qué puedes hacer si te aburres también? Eh... Con la cizalla cortar una enredadera... Y pegarla en un lado del barco. Y así se va creando una red... Para que podamos subirla. Una enredadera... Andate... Eh... ¿Y dónde, 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 dónde se ha apoyado la enredadera? Ahora te lo digo. Un bambusito rico. Si vas al barco, ahora te lo digo. Uh, el de los Chella. ¿Cuánta lana tiene? Lana 2. Si te lo he dicho antes, me has quitado el resto que he arqueñado. Pero no has cogido más. Porque solo crece rápido. Eh... No, no coge más. ¿Qué últimas flojas salían calvas? Ay, qué señor. Entonces tenemos para hacer una cama, como es mucho. A ver, es que cojo un poquito de madera de aquí. A ver, qué rápido crece esto, tío. Es muy bueno. A ver... A ver... A ver... Tenía aquí... Una hecha. De madera. De madera. De madera. Vale. Vale. El vallar no voy a pegar la ronda. Eh... Voy a plantar vallas. A ver, teníamos tierra. Eh, por cierto, lo del trigo está lleno ya. ¿Cómo lleno? ¿De semillas? Como lleno. Sí. Tenía yo unas cuantas. Ah, perfecto. Eh... Pues yo creo que por aquí podéis ir dejando el capítulo. Y dejando paso a las nuevas generaciones. Sí, estará bien. Vaya. Porque has plantado aquí. Eh... He plantado vallas. Eh... Bueno, primo. ¿Dónde estás para decidir? Ya te veo. Estoy aquí. En el barquito. Recogiendo vallas. En el barco de chanquete. No nos moverán. La, 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 la... Bueno, chicos. No nos vayas. Pues no os olvidéis dejar un buen like. Eh... Pasaros también por el canal de mi primo. Dejaré por aquí abajo en la descripción la dirección. Y... Nada. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.